Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba un así ¡Gracias!